Hola amigos de Juerga TV, nos encontramos ya aquí, ya hemos llegado al fin ya a lo que es el viñedo de Pisco, Camaná. Pues ya nos encontramos acá como ya les explicaba en instantes, vamos a hacer un recorrido genial acá con nuestro amigo David. Cuéntanos aquí más o menos, ¿qué es lo que vamos a ver en este recorrido? ¿Qué tal amigos de Juerga TV? Ya estamos en nuestro viñedo Characta de Camaná. Bueno, en este viñedo como pueden observar ya se encuentra la UPA en época de cuajado, de llenado, bueno, cuajado o floración. Está totalmente verde, es un viñedo como ven ustedes, totalmente sano, de casi dos hectáreas, donde tenemos distintas paredes guapiqueras como es la Torontera, la Italia, la Quebranta y la Moscatera. Este viñedo ha sido sembrado en el año 2007-2008, ya tiene casi diez años, nueve años más o menos, desde el río de esta uva y estamos justo a las palas del dinosaurio dormido, como les había comentado. No se nota muy bien de aquí, pero ya habíamos observado además de este, lejos la forma de dinosaurio dormido, el viñedo se encuentra a palas del dinosaurio dormido, la Quebrada, camino hacia lo que es Joriria, plazo. Más o menos nos habías comentado que había sido una idea un poco alocada hacer este proyecto, ya que acá en la ciudad de Camaná pues no se ha visto mucho, ¿verdad? Sí, bueno, somos los iniciadores, digamos, de sembrío de uva en Camaná, y los únicos productores en Camaná con autorización de uso, de nubesión de origen pisco, y un poco al principio algo sacado de lo común, ¿no? Ya que en Camaná solo se siembra este arroz, frejol, cebolla, zapallos, son los cultivos típicos de aquí, entonces sembrar la uva fue un poco este, que no se sabía si iba a dar o no, y si se podía sembrar uva en Camaná, si se podía producir pisco en Camaná, lo cual sí, como pueden ver, ya los años nos han dado la razón, y da la uva muy bien, uva de muy buena calidad, con un muy buen grado de brics, y estamos haciendo un pisco de excelente calidad, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos a hacer lo que es el recorrido para poder ver y saber un poquito más sobre esta historia, ¿no? Porque en realidad, como bien se había dicho, que en Camaná no se ve, pues, este tipo de proyectos, ¿no? Entonces es un proyecto innovador y nada más que nuestro amigo David que ha roto los esquemas del día de hoy, así que no esperemos más y vamos a ir con el mismo recorrido de Viña de Pisco, Camaná. Se encuentra nuestro viñedo, ¿no? Este es una suerte que nuestro viñedo está como que cuidado con el dinosaurio dormido, es algo, es una zona muy bonita, que yo les invito a que den un recorrido, un paseo por aquí, y no solo puedan apreciar lo que se han hecho dormidos, sino también entrar ahí a conocer nuestro viñedo, ¿no? Y de paso ver todo lo que es nuestro campo, nuestra campiña, plantaciones de arroz, estar en contacto un poco con la naturaleza. Así es, así que chicos, amigos correros, yo creo que Camaná no es solamente un lugar donde vivimos el edad o la playita, sino que hay que ver, yo creo que lugares distintos, ver, conocer lugares nuevos, como es el centro de la vida de hoy, pues que en mi lugar también, creo que muchos de ustedes, como yo, como yo, como yo, porque sí, es el centro de lugares, pero yo creo que es un lugar para disfrutar de la familia, porque están como que desconectados de los que se trabaja, ¿no? Por supuesto, es un lugar ideal, Camaná, este, todo lo que es, no solo nuestras paredes, sino todo nuestro campo, todo nuestro valle, nuestra quebrada, este, hay que respirar el sangre puro, o estar cerca, en contacto con la naturaleza, con el cultivo. Muy bien, amigos, estamos en contacto con nuestro gran recorrido a la playita y ya en el servicio de Camaná. Bien, te cuéntanos un poco de qué consiste esto, cómo es la división, cuáles tipos de uvas. Bueno, ¿qué tal? Este, sí, pues estamos entre la zona, como pueden ver en el calendario, este, esta es la zona de la uva quebranta, como pueden ver, la planta está justo acabando lo que es la floración, no sé si por aquí hay algún fruto, acabando lo que es la floración del fruto y empezando lo que es el de la floración. Por la zona de allá tenemos, este, la plantación de la uva torontel, que es una uva que está muy aromática, que también está en todas las variedades de uvas, el viñedo en general, está así, terminando lo que es la floración y empezando lo que es el cuajado del fruto, ¿no? ¿Cuántos tipos de uva o cuántos sectores están divididos acá? El viñedo está dividido en cuatro sectores. Tenemos la uva torontel, que es una uva aromática, tenemos la uva quebranta, que es una uva aromática, y luego tenemos la uva italiana y la uva borcatel, que es una uva aromática. Bien, vamos a observar acá, pues hay, creo que es un trabajo también que hay que hacer, este, muy cuidadoso al tenerlos, ¿no? Porque imagino que también existe lo que es esta de las plagas, que obviamente hay que valorar lo que son las cosechas. Claro que sí, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer es un sublim cuidadoso en cuanto al control y prevención de plagas, tanto así como el manejo nutricional, ¿no? Para un correcto llenado de los frutos, ¿no? Como puedes ver, este, mira, la calidad de uva que tenemos, ¿no? Este, están como viendo, saliendo de lo que es floración y entrando lo que es el cuajado. Sí, ¿no? Esta es una variedad de uva torontel que tenemos aquí en el viñedo, como ven, está muy bien cargada esta planta. Y para este lado tenemos lo que es la uva quebranca. Como puedes ver, también ya está terminando lo que es la floración y entrando lo que es el cuajado de fruto, ¿no? ¿Y cuándo es su época exacta o la fecha o el mes en que más o menos van brotando las uvas y ya se ve, pues, en que ya se puede ya dar lo que es el producto? Bueno, la uva brota, nosotros hacemos la poda en el mes de agosto. Casi todos los años es la época que considero correcta para hacer lo que es la poda de la uva. Y estamos cosechando en los meses de febrero, marzo. Dependiendo un poco la variedad del clima, ese año que hay un poco más de calor, otro año más frío, entonces varía un poco, pero normalmente en febrero, marzo, la estación es la cosecha. Como ven, ya de año, como decía, estamos muy descargados de uva. Este año, de mediante, va a ser un buen año. Entonces, estamos trabajando ahorita en el manejo de control de plagas y manejo nutricional para que el llenado, el cuajado sea perfecto. ¿Estamos acá como un especialista que se llama por lo que es ese tipo de proyectos, verdad? Claro que sí, ¿no? Bueno, yo siempre busco asesores que me ayuden en el trabajo y manejo del viñedo. Todos los trabajos que se hacen aquí en el campo del viñedo lo hago personalmente. Yo veo gente, estoy administrando, supervisando todo el trabajo que se hace y todo el control que se hace en el viñedo. Es muy importante para obtener un buen vino, un buen pisco, la calidad de tus materiales. Entonces, si no se hace un buen trabajo en el viñedo, es un poco difícil luego obtener un buen vino, un buen pisco. Entonces, eso lo sabemos bien y por eso nos preocupamos mucho en obtener una uva de excelente calidad, sana, con buen grado de brics, para que de esa manera nos dé también un buen pisco. Efectivamente. Justamente nos lo habías comentado cuando veníamos en el camino de que ustedes habían ganado un premio. Cuéntanos cómo ha sido este premio y qué ha consistido, cómo ha sido que se han arriesgado a lanzar este giro. Bien, acá nosotros vamos a lanzar y que todo el mundo sepa que existe la empresa de lo que es Pisco Camarón. Bueno, nunca habíamos participado en ningún tipo de evento de concurso como empresa, como pisco. Este año, ya dada la garantía que nos ha dado la Asociación de Productores de Pisco de Arequipa, y el Consejo de la Comisión Nacional de Pisco, que organizó el concurso, decidimos participar, ¿no?, ya que fueron muestras tomadas en bodega, ¿no? Y gracias a Dios ganamos una medalla de pisco en nuestro pisco quebranta, lo cual habla muy bien para nosotros sobre no solo la calidad de productos, sino del trabajo que hacemos, tanto en viñedos como en bodega, ¿no? Es un gran respaldo para nosotros. Y ahora me imagino que también tendrán un proyecto más adelante. Usted, justamente, me habías comentado que habían mandado muestras a otro país y quieren exportar a la vez lo que es este producto, porque todos sabemos que el pisco es totalmente peruano. Eso que vienen acá de chilenos, por favor, es mentira, ¿sí o no es un mito? Claro, definitivamente. El nombre pisco es una denominación de origen que lleva de la ciudad que se encuentra justamente en el pisco, y que es en Perú, no en otro sitio. Entonces, eso no está en discusión. Bueno, nosotros tenemos un proyecto, gracias al trabajo que venimos realizando, a nuestro esfuerzo, se han logrado intereses de nuestro producto en otros países, y ya se ha consolidado en efectiva un envío de muestra efectivo al país de Taiwán de nuestro producto y esperando que tenga la acogida necesaria como para que se hagan pedidos mayores a futuro, ¿no? Estamos trabajando por ello, por lo pronto estamos contentos con la aceptación de nuestro público, sobre todo de Kamanake, para que lo esté hecho. Muy bien, amigos, acuérdate. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Ya hemos conocido un poco más sobre lo que es el niñedo de acá, de pisco, Kamaná. Ahora nos vamos a trasladar a otro lado, que es la bodega, acá que nos va a explicar nuestro amigo David más o menos de qué consiste, lo que es el proceso llano. Entonces, primeramente hemos visto de una manera más amplia lo que es la cosecha, de cómo se produció, las fechas en que se produce, de acuerdo a lo que es el clima y las influencias que tiene mucho de este proyecto. Así que vamos a ir ahora a conocer lo que es más allá, ¿verdad? Sí, bueno, terminando el recorrido, ven yendo nuestra uva Itale, nuestra uva Moscatel, que tenemos aquí detrás de nosotros. De aquí nos pasamos a la bodega de pisco a Kamaná para que conozcan cómo es el proceso de elaboración de los vinos y los pisco, ¿no? Bueno, los invitamos para que vengan a hacer el recorrido, les va a gustar, ¿no? Acá hay una, como pueden ver, tenemos ya nuestra uva Italia, terminando ya lo que es la floración, el tramo de pisco a Kamaná, este es el tramo de pisco a Kamaná, este es el tramo de pisco a Kamaná, y esta de aquí es la moscatel, terminando teniendo que es floración. Nuestro lleno, gracias al trabajo y esfuerzo que venimos realizando, se encuentra muy bien, ¿no? Listo para la cosecha que debe ser en el mes de febrero, más o menos, nuestra bendima y nos esperamos. Muy bien, justamente nos estabas comentando que en el mes de febrero iba a ser lo que es ya, o sea, la uva ya iba a brotar, justo en el mes del amor, ¿verdad? Perfecto, en el mes de febrero, mes del amor, ven los carnavales, las vacaciones, los esperamos en nuestra bodega para hacer nuestra fiesta de la bendimia, ¿no? Con nuestra uva de Kamaná. Muy bien, entonces ahora sí, amigos cuareros, vamos a continuar con nuestro recorrido de lo que es en la bodega, así que no se pierdan con la siguiente nota. Nosotros estamos en la parte de arriba donde es la desfilación, así que llegó el momento que todos estábamos esperando lo que es la degustación del buenísimo pisco Kamaná. Así que estamos acá con los amigos David, nuestra amiga Brunela, que nos va a enseñar cómo se cata de verdad un pisco, un pisco bueno, ¿no? Lo que es acá tenemos que ha servido lo que es el pisco Kamaná. Así que cuéntenos, ¿cómo es la desfilación? ¿Cómo es la degustación de nuestro pisco? Bueno, ¿qué tal? Este ambiente, José, donde nos encontramos es un ambiente especial para atención al turista para que pueda degustar de una manera tranquila y aprender a catar nuestros piscos, ¿no? Primero que todo, el pisco se cata, cuando catar, es a la vista, ¿no? Primero, el pisco tiene que ser totalmente transparente, translúcido e incoloro, ¿no? No puede tener ningún tipo de color. Luego, una vez que vemos que el pisco está totalmente transparente, incoloro, olemos, o entra por nariz primero. En una primera color a nariz, no tiene que ser muy agresivo alcohólicamente y tiene que sentirse sus aromas a frutos secos, a florales, dependiendo de la variedad de uva que se va a tratar, ¿no? En este caso es un pisco quebranta, catalogado como no aromático, pero aún así, como si no, los aromáticos son agradables a la uva, ¿no? Propios de la uva como está ahí. Luego, un segundo aroma, uno va oxigenando la copa, que es un aroma, va soltando más fragancia, y luego, en el momento de tomar, a besito, ¿no? Tomemos un poco de pisco, pero no lo pasemos inmediatamente, enfadémonos en nuestra boca, ¿no? Abajo de la lengua, arriba de la lengua, adelante, izquierda, todo. Y ahí uno va a poder sentir todo lo que sentiste en la nariz, se refleja luego en boca, ¿no? El pisco en boca, el sabor también no tiene que ser muy agresivo alcohólicamente, tiene que ser afrutado, a pasas, a frutos secos. Y en garganta y en estómago, más suave que en boca. En boca, el sabor tiene ese duradero. Ah, ok. Se va tomando de a besitos el pisco, a ver, salud. Salud. Salud, chavito. Yo voy a degustar por ti. Muy bien, amigos. Después de haber degustado nuestro buenísimo pisco, un verdadero pisco de verdad, que el sabor queda grabado para la próxima visita que tenemos acá en Limpiña, lo que es pisco Tamaná, pues bien, nos vamos así, que vamos a dar paso a lo que es la invitación, para que todos ustedes puedan venir y conocer ese hermoso lugar, que solamente no puede ser, pues, es todo un lugar que existe, sino para que todo el mundo conozca y visita, que Tamaná no solamente es muerto. Así que, por favor, denos la invitación de cómo podemos estar aquí, dónde podemos encontrar la página. Bueno, primero que todo, invitarlos para que cuando misiles hagan la ruta del pisco, no se la pierdan, les va a encantar. Van a, como ustedes han podido ver el reportaje, van a poder conocer de las pinajas coloniales, los distintos sistemas de uva piquera, distintos sistemas de conducción de uva, la lampica de destilación, cómo es que se destila el pisco y a la vez van a poder aprender a degustar y catar nuestros piscos, ¿no? Entonces, es un ambiente ideal para poder atenderlo con áreas de recepciones, baños, juegos para niños, amplias estacionamientos. Estamos a, a una cuadra de la Panamericana, de ingresos totalmente asfaltados, así que no se lo pierdan. En visitar la bodega del pisco Camaná, darle me gusta a nuestra página en el Facebook del pisco Camaná, donde van a encontrar mayor información y poder ver fotos de nuestro viñedo. Así que los esperamos, ¿no? Pisco Camaná, salud, con pisco Camaná. Así es, amigos, acuérdate, así que nuestra guapísima Brunela, que es la encargada de promocionar y distribuir por favor. Su belleza complementa, yo creo que, para este buen pisco, ¿sí o no, Rodelina? Bueno, sí. Haz la bendita, siempre que todos podamos venir a visitar acá. Bueno, los esperamos acá en la bodega del pisco Camaná y pueden hacer a nuestro amigo y a nuestro amigo explicado y pueden hacer una degustación, traer también de sus hijos, con vientos de las niñas y los esperamos. Así es, amigos de Puebla TV, así que no olviden que pueden venir acá en Camaná, así que olvídense un poquito de la playita y les vamos a ver lo que es un buen pisco realmente, así que no se olviden y le damos a todos ustedes y obviamente que yo le doy la segunda vuelta en este lugar. Así que, muchísimas gracias, señores, por la noche estará en nuestra página de Puebla TV y la revisa la pisco, así que no se la pierdan. ¡Suscríbete al canal!